Bueno, pues bienvenido a esta edición especial de Ni idea de cine en la que vamos a hablar de la película del momento de esta semana porque con lo mal que estaba funcionando, creo que la semana que viene ya hablaremos de otra, por desgracia, que ahora lo comentaremos Vamos a hablar de Flash, la última película de este estudio ¿Cómo que película? Yo venía por los polos, me habéis mentido Por los polos Flash Qué hijos de puta, tío Pues mira, un nuevo fresquito ahora hubiera venido perfecto Bueno, para darle un poco de estructura ¿Cómo lo haréis? ¿Queréis que contemos un poquito de la película y llamamos opiniones generales? ¿O queréis que veamos cada uno soltando mierda? Primero quiero saber nuestra opinión O sea, general Sí, vamos a hablar primero Espera un segundo Espera un segundo Hay que nombrar un modelador de esto Juanlu Yo soy una persona Vale La posibilidad de decir quién hable y quién hable Eres la única persona que tiene dos dos de frente Bueno, yo tengo más de frente Yo tengo cuánto Bueno, antes de ponernos a opinar sobre la película Es que hay que hablar mucho de toda la mierda que hay detrás de esta película y de su desarrollo Y ya no a lo morboso No hace falta que nos metamos otra vez en toda la mierda de Ramírez Bienvenido a las cuatro horas más largas de vuestro vídeo Sino el proceso arduo para sacar adelante esta película ¿Cómo se nota, ya sin meternos todavía en la trama, que ha habido resuts por un tubo? Porque seguramente Warner no estaba contenta O Discovery no estaba contenta O DC Studio no estaba contenta O no encontraban a Ramírez y tuvieron que meter digitalmente más muñecos para que hicieran de Ramírez Pero hasta que se llegó al estreno de esta película que se pospuso A lo mejor Álvaro tiene más datos que yo Ha llegado a ponerse casi un año No me acuerdo No sé si fueron un año Creo que sí, un año y pico Creo que casi un año, ¿no? Un año o algo así Yo me imagino que la película estaba ya, por lo menos con la dirección de fotografía principal Terminada Es que me da la sensación de que como se ha retrasado un huevo todo Aquaman tendría que haber salido hace ya un huevo de tiempo Incluso antes que la de Flash, diría yo Creo que sí, creo que sí O sea, tiene más sentido si ha quedado más adelante Pero, no sé, creo que más de un año, diría yo No sé O sea, es que no me busco información Es por la sensación que me da, ¿eh? Y a ver Durante esa época pasaron cosas chulas Yo me acuerdo Que no fue hace tanto, ¿eh? Una videollamada que le hizo Andy Muschietti a Sasha Calle En la que le comunicó en directo que era supergay Se emocionó a ella un montón Que luego hablaremos un poco de sus personajes Y creo que si había vibes de esta película Que a mí me da muy buenas sensaciones Venía en un final de ciclo ahí con ciertas referencias Creo que ya sabemos que es muy libre Al Flashpoint de los cómics y demás Y decíamos, venga Todo lo de El Hombre de Acero con Zack Snyder Ha ido haciendo así O así, así Pero bueno, a ver si le dan un cierre bueno Cierran esa etapa Y cogemos con ilusión lo que nos vaya a traer James Gunn Pues no Pues no Por desgracia no Ese tráiler maravilloso Que nos vendía una época brutal Para mí no se solidifica en pantalla Pero bueno, ahora sí Sí, ya podemos dar la opinión Cada una de la película Y a ver, opinar A ver por qué se ha dado ese batacazo Que se ha dado Que yo creo que a mí me da mucha pena Porque yo esperaba que la película funcionara bien Yo quiero... Yo voy a decir principalmente Que me pusiste tan mal la película Que yo fui a verla con las pesativas por el suelo Pero una vez vista Tengo que decir que... ¿Quién te puso mal? ¿Cómo bien? No está echando la culpa a nosotros No, yo sí puedo comprender a Camisi Porque a mí me decepcionó mucho Y yo le puse mal cuerpo a Josep En plan, mira Vale, vale, vale Es que de pronto ha dicho nosotros Y yo, yo tampoco he dicho nada O sea Yo tenía... Ayer entré con miedo al cine Y dije, me van a pegar en el cine Ah, lo he visto ya Lo tienes fresco Qué guay, guay Tengo fresca, tengo fresca Yo creo que esta película Para mi gusto Es una película Que le ha jodido muchísimo el marketing Y ese ha sido su primer Y único enemigo Pero un enemigo muy grande Al igual que le pasó a A Atman y Quantumania Vender las películas Como eventos cinematográficos Que no lo son Hacen que la gente se cabree Y hace que la película Parezca una puta mierda Y que la gente hable de esta película Como si fuese una puta mierda ¿Por qué? Porque esta película no es un evento cinematográfico Esta película no es El cierre del ciclo de DC Esta película no es El punto final De una era de DC No Esta película es una comedia ¿Por qué es lo que es? Una comedia Una comedia muy mamarracha Con muy malanfollada Muchas veces Con un humor negro De capullo ¿Por qué Andy Moschetti Tiene algunas cosas Que es de capullo De decir Tú eres un cabrón Tú aquí te estabas Descojonando Hijo de puta Y te estás riendo De mí Y de todo Y hay veces que yo me ría Era un cabrón Te quiero mucho Andy Moschetti Pero es eso Una película Comedia De Flash Porque es casi paródica Muchas veces De Flash Con el corazón Donde tiene que tenerlo Porque yo creo que esta película Tiene un corazón Muy bonito Muy grande El problema Que no puedes vender Una película Que es una película Pequeña Porque al fin y al cabo Una película pequeña Con cuatro cameos Venderla como si fuese El evento cinematográfico Del año Porque no lo es Y haces que la gente Se cabree Y te mande a la mierda Y hace que vaya Que la gente vaya Con una expectativa A la película Que cuando no son correspondidas La película te parece Una puta mierda Y esa es mi impresión Porque yo de una persona Que he visto la película Con la expectativa Bajo los suelos Me ha parecido una película Que es una comedia Y que se me vendió Esta película Y se me En los trailers Que también Me venden la película Como una comedia Pues yo voy Sabiendo lo que voy a ver No que me esperaba aquí La película Cameo Desde que me saliese Todos los superman De la historia Todos los flas De la historia Todos los flas Y de repente Y de repente Me encuentro con una película Que es La historia Contada Desde mi gusto Con bastante inteligencia Desde Flash Porque ya Porque teníamos La El problema De que ya conocíamos De Flash Sabíamos de donde venía Pero aquí han sido Bastante inteligentes De mostrarnos Un nuevo Flash Y contarnos El origen De una forma Más original Y tío Si llegas a vendértelo Como lo que es Y haces una película Más chiquitita Más compuesta Que no te cueste 200 Que te cueste 100 millones Yo creo que esta película Hubiese sido otra cosa Yo creo que ha sido un problema Totalmente de marketing Te lo digo de corazón Aparte de los problemas Que tenía Ramínez Que eso creo que deberíamos Obviarlo y dejarlo aparte Del debate Sí Ya Ya una chumina Ya una chumina Eso queda a cargo de un juez Y que haga lo que tenga que hacer Y punto Pero a nivel de cinematográfico Esta es mi opinión Yo no sé si vosotros Estáis de acuerdo o no A ver Habla tú Álvaro Habla tú Y ya sigo yo ¿Me toca? Sí Sí, sí, sí Gracias juez El caso es que Yo he ido Yo La sensación que he tenido Es que a mí me ha gustado mucho La película Me ha gustado mucho Pero no considero Que sea una buena película Es lo que dice Me he reído Una barbaridad O sea Porque me he reído Había cosas Que las veía Tan putamente absurdas Que Que me ha hecho hasta risa A mí lo único Que es Como siempre Es el CGI El CGI Ha sido Horrible Había cenas Que estaban bien Y otras que O sea Estaban fatal Yo creo que el CGI Se lo decía a mi amigo Yo me fui con un colega Que 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 es Modelados 3D Que sabe del tema Y de todo este tipo de cosas Y lo estábamos comentando Mientras veíamos incluso la película De que Esto iba a envejecer fatal O sea A la larga En poco tiempo Iba a envejecer fatal Que ya está viejo Ha nacido viejo Ha nacido viejo El El caso es que Yo considero Que se ha tomado unas licencias Que no me han gustado Y otras que Pero la entiendo ¿Vale? Por ejemplo Había una escena Que me acuerdo yo De que explicaba De que no puede mover Alguien Mientras corre Eso en los cómics Es como El bebé De Flash De mover a gente De tal La Speed 4 Es mágica O sea La Speed 4 Lo puede todo Y lo Es Jesucristo Pero entiendo Que después Querían hacer un chiste Con los vómitos Así de simple Entonces me ha parecido Bien Y a la misma vez mal Se ha tomado licencias Que yo que sé Pero en general A mi me ha gustado Mucho la película No por Erra Pero si por Por las otras personas Que hemos tenido Sinceramente Erra me ha dado Un poquillo de vergüenza En algunas cosas Y los chistes Eso si Los chistes Brutales Brutales completamente Que iba a decir Iba a decir una cosa Pero Me parece Tío Que Está feísimo Que una película Que tiene tantos millones Y de que tiene tanto Sea un producto menor A la primera temporada De una serie ¿Vale? Porque Flash La serie La de Grant Gastin Para mi Es mi flash O sea Después Podemos hablar De que esa serie Después se puso Como la mierda Que tiene toda la razón Del mundo Y que al final Ha sido patético Pero Las primeras temporadas Incluso Las animaciones El CGI Y todo Me parece de vergüenza Que la peli Tenga menos Que esto Que una serie Que tiene 10 veces Menos presupuesto No porque la serie Puede ser mejor Y tener un presupuesto De la hostia Pero no lo tiene Pero vamos Que por mi Ha sido una película De como yo me la esperaba De un 6 Yo iba con la expectativa Ha sido un 6 Y ha sido un 6 Completamente Venga Juanlu Que tu eres el hater Pues Yo soy el más decepcionado Que el hater La verdad Porque es que a mi A mi me vendieron un trailer A ver Estoy parte De acuerdo Que dice José Que Venden una película Evento Que luego no es Pero eso no es Lo que ha hecho Te venden un flashpoint Que no es una tontería Exactamente Es que Crisis en Tierra Infinita De Lauro Verso Fue mucho más flashpoint Que esto Efectivamente Estamos todos de acuerdo En eso Pero a lo que voy Es que Eso Que te vendan Una película Evento Que era el cierre De ciclo Es algo que sabemos Un porcentaje muy pequeño De la gente que daba Esa película Porque el público generalista No sabe Ni que esto era el cierre De una saga Ni que ha tenido tantos problemas Durante el rodaje Ven a Ramírez Y dice Ah, este es el que hacía Flash en las otras películas Y no tienen ni idea De esa mierda ¿Cuál es el problema? Que si tú coges una película Que vende lo que no es Pero luego está bien Dices Pues bueno Pues no es lo que yo me esperaba Pero me parece una buena película Pero esta película no es buena Porque esta película Es nota que ha metido mano Todo Dios Y hay Desde el planteamiento Que es un planteamiento Que está muy bien Que se podía haber desarrollado Es como si fueran Si hubieran unido Muchos guionistas Porque es una La guionista es una Y luego hay varias personas Que están implicadas En lo que era El argumento original Y demás Y ella lo desarrolla Hay un momento En el que se nota Que alguien Estaba vomitando ideas Y la iba soltando Literalmente Hay una escena de eso Exactamente ¿No? Por lo de Las peor fuerzas Y vomitando ideas Y diciendo Algunas tienen que funcionar Y hay algunas que funcionan La película Funcionan Pero todo es un puto caos Es decir No hay peor Hay dos cosas que te dicen ¿Cómo pueden hacer Una cosa tan inteligente Y luego desarrollarla tan mal Porque El multiverso Que en los cómics Nace antes en DC Que en Marvel Ya DC Lo trae a rebufo En el cine Es decir Ya una vez más DC reflejándose en Marvel Intentando hacer lo mismo Para ver si sale bien Y lo hacen a prisa A trompicones Y el resultado Es el que sale Yo creo que el multiverso Lo han llevado Como el culo Desde el planteamiento De las visiones Que tiene Flash A la hora de Viajar En las líneas temporales Que ahí es donde El CGI para mí Es tremendamente horrible Y dice Eso está muy mal Pero luego hay momentos Pequeñitos Donde estas películas Deberían ser grandes Y es el personaje De Bruce Wayne De Michael Keaton Explicando el multiverso Con los espaguetis Ese momento es muy bueno Es que todas las películas Tenían que haber estado Plagado de ideas así Es verdad Porque Michael Keaton Y Bruce Wayne Esa cena me aprecia a mí Que fue un pulso De Marvel Como diciendo No, no, no Esto es el tiempo ¿Vale? Claro, claro En verdad es como Un aguijonazo también Y queda bien ¿Y qué pasa? Que a ver Yo empiezo la película La veo Y noto un tono De humor Que como dice Giuseppe No te vendía los trailers Ahí te vendían una épica Que es como pasó Me acuerdo Con Green Lantern Es una película Que disfruto mucho El primer trailer Vendía la épica brutal Y el segundo comedia O al revés Y la gente se quedó desconcertada Y Green Lantern Tenía mucho humor A lo mejor más del que necesitaba Un personaje como Hal Jordan Pero a mí me funcionaba Aquí el humor me funciona a veces Porque es Un chiste por cada 10 segundos Y llega un momento que agota Por ejemplo Para mí La mejor escena de la película La de los bebés La de los bebés A mí me parece maravilloso Que también es una película Que tiene un fetiche muy extraño A lo largo de todo el metaje Con bebés Y con el Ramírez cerca Daba bastante grige Ya después de las cosas raras Que tiene Ramírez Con los menores de edad Era C.G.I. Era C.G.I. Lo juramos No había explicado Bueno, sí La mayoría de las cosas En ese momento Ver Ramírez metiendo un bebé En un microondas Te lo crees Porque quizás es capaz Sí, sí, sí Te lo crees Que por cierto Me parece un momento memorable A mí lo que me parece Es que después Tiene su explicación Como he dicho En plan que dice No, no, claro No es que quisiera cocinar al niño Mientras estaba salvado No, no, ya Pero me parece muy inteligente Como Salvatos Porque llega la escena Y tú dices Es Flash ¿Qué está pasando? Claro, claro Llévalo al suelo Cógelo Llévalo al suelo Y ya está No, no, no Y esa secuencia A mí me mola Me gusta Ya marca el tono De lo que vamos a ver A lo largo de la película Pero luego la película Es un batiburrillo De cosas inconesas Que hace casi Plata Júntalo Y salen cosas muy chulas Lo poco que sale El Batman de Ben Affle A mí me gusta mucho Aunque se nota Que el hombre ya no está amazado Y ese traje que le ponen No me convence La aparición de Wonder Woman Me parece totalmente gratuita Pero sale Galgador sonriendo Yo ya con eso Ya me voy Y me he puesto en mi casa Tranquiligo así Yo creo que Yo creo que era una despedida Como decir Pues si es una despedida Es tristísima Si es una despedida Esa sale en Aquaman 2 también Vamos a tener Cameos de Wonder Woman A hacer la sopa Pues mira Y si volviera Parece ¿Cómo se llama la de Joder La de La de Doctor Strange La chica esta De la estrella ¿Cómo se llamaba? Joder La actriz ¿Cómo se llamaba? La actriz No, coño Me refiero a la La que sale El protagonista En Doctor Strange Sí, sí ¿Cómo se llama? ¿América? América Exactamente La caza de América Que ahora hay un meme De que está en todos los trailers ¿Sabes? Digo, no Todos los trailers No, está en todos Cada vez que se trae una primera superhéroe Está ella ahí ¿Sabes? Ah, porque No, porque salen las premias Como cualquier persona Que hubiese trabajado en una película Y es freak Me voy a las premias Como el veneno Que sí, que sí Pero que me recuerda un poco a ese tema Sí Salen todas Y eso Pongo todo lo mismo Pero la peli Dice Calgado usted Ha tenido una puerta abierta Y ha dicho Me meto en todas ¿Vale? Y pasa Y ojalá siga volviendo Cuando lo vuelva A mí me gusta mucho Pero bueno Es lo que digo La película La película tiene ideas muy chulas Hay partes de Humano Que me gustan Pero luego hay otras Que son muy Muy Eso Muy Anticuanicie Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Luego La veo muy inconesa La veo un batiburrillo de ideas Se aprovechan algunas cosas Y se desaprovechan otras Por ejemplo Como digo Michael Keaton Un grupo Magic Me encanta ¿Aparece el batmóvil? Bien ¿No vemos el batmóvil en movimiento? Mal Pero bueno Tenemos el budget Tenemos una escena muy chula Y luego Por ejemplo A mí se saca Yo como Supergirl Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Pero todas sus escenas de acción Son un puto videojuego Y un puto videojuego Con una calidad Dice Álvaro Esto de aquí a nada va a envejecer Por desgracia el CGI de esta película Ha nacido viejo Y que no venga Andy Muschietti Que me cae de puta madre Desde mamá Y lo que tú quieras No trates de venderme ahora Que lo quería y hacer así Porque lo puedes hacer así Sin que dé tanto Como decía Álvaro Coño Que es que hay efectos digitales En la serie de Flash Que están mejor resueltos Que en esta película No, no Pero en serio Podéis ver vídeo de comparativa ¿Eh? Metéis Por ejemplo YouTube CGI y tal Te juro por mi vida Que la última temporada Ya no tiene tanto buen CGI Pero la primera La segunda La tercera O algo así Tiene un CGI envidiable Pero es envidiable A nivel artístico Pero que no envejece mal Ni de coño Y luego Ahora acabo Perdón Y hay algo que me repateo Porque algunas de las escenas De velocidad de Flash Están bien Pero luego Y mejor de tener que darle la razón A los putos zacólitos Pero la escena final De la Liga de la Justicia De Zack Snyder Con Flash Es mejor que cualquier escena O toda la película conjunta De esta de Flash Y mejor de un montón Porque claro Esto ya han entrado a mierdea Que por traicionar La visión de Zack Snyder La película ha sido un fracaso Y no sé qué Que eso demuestra una vez más Que no les gustan estos personajes No les gustan estos personajes A ellos les gusta Zack Snyder En directo a cambio de nuevo Ahí tengo Todas sus putas películas Pero tío Soy muy pesado Muy cansinos Que no va a volver Coño Os calléis Venga El momento de insulto De José Venga Hínchate de insultar ahora A tú No, no Que luego me brean Luego me brean por radio No, pero Que ya está Que es así de simple Que toda la razón te doy Yo estoy contigo En tu opinión Completamente Que la disfruté Que me lo pasé bien Pero si es que se disfruta Se me pasaron como un Flash Si es que se disfruta Pero es lo que estamos diciendo No es un 10 No es un 9 No es un 8 Es un 6 Ya está Y a lo mejor un 5 Yo quiero decir Es un 4 Un 4 con 9 Suspenso por los pelos Hay un problema Y creo que No es un problema Que se plantearon realmente Es que Narrativamente Y visualmente Es muy complicado Recrear una forma De un velocista De hacerlo de correr O sea Ah bueno Quiero decir Nada, nada No estaba Es lo que vuelvo a comentar José Vete a la primera temporada De Flash Oye Déjame Déjame hablar Uy, sí Me cago en la puta En Día del Futuro Pasado Tú ya estás copiando algo Es que esto es una copia La escena de los bebés Es una copia De Recate en la mansión Me parece mejor manera De correr La de Smallbit Vete Smallbit Tío Claro que Como cuando corres Me parece 10.000 veces Mejor resuelto Bueno, vale Pues eso ya está No lo comento más Te reviento ¿Vale? Lo de la comedia Tú no puedes entrar A una película Que también De acomodación Y esperas Que los chistes funcionen Eso no funciona así Tú te ríes De una película Cuando sabes Que vas a ver una comedia Porque vas con disposición De rey Y te lo dice una persona Que se dedica A eso A hacer comedia Si tú entras Y cuentas Y hizo un monólogo En un sitio En el que la gente No está dispuesta a reír Tu monólogo No va a hacer Gracias a nadie Si tú entras En un sitio En el que la gente Va con una intención de reír Tu monólogo Seguramente triunfe Pues aquí pasa igual Esto no se ha vendido Como una comedia Los chistes no funcionan Por eso Cuando tú ves la película Sabiendo que una comedia Seguramente Te van a entrar Muchísimos más chistes Cuando la veas Por segunda vez Juanlu Haz lo que te estoy diciendo Te lo digo Y entiendo Lo que quieras afirmar Pero Si yo voy a ver una película Que sé que no es una comedia Vale Puedo que vaya con predisposición A no reírme Pero si los chistes son buenos Me voy a reír Voy a salir diciendo Que hijo de puta Que me dan cola Porque yo quería ver Un drama O un thriller Y me han metido una comedia Es que los chistes Son muy malos Son muy malos No son malos Son mediocres Y con un chiste mediocre Tú con una película Que es una comedia Te ríes Con una película Que no sabes Con una comedia No te ríes Ahí está la diferencia Y entonces está Otra cosa El CGI Yo he sobrevivido A todas las temporadas De la segunda vez Me la sopla el CGI Eso es televisión Yo también tío Pero no Broma aparte El CGI es una mierda Otra cosa Andy Moschetti Va a ser Uno de los huevos De James Pistola Seguro Porque Andy Moschetti Para mi gusto Como director Ha hecho un trabajo Bastante interesante Hombre Para el material Que tenía Creo que sí Creo que Ha estado puteado Por varias cosas Y yo creo que Andy Moschetti Yo sé tío Sigue teniendo pelo De mi lado Pero Andy Moschetti Yo creo que James Cameron Va a contar con él Para muchísimos proyectos No solamente Para que James Cameron No Creo que Creo que Creo que Creo que lo tenía pensado Para Batman Brave and the Wall Brave and the Wall Parece que lo va a dirigir Y yo creo que le va Le va a un Yo no lo considero Escúchame No lo considero Un mal director Para nada O sea No, no, no Nada, nada Es lo que dices tú Me parece que ha hecho Un buen trabajo Y otra cosa Me parece Una falta de respeto Y lo digo de verdad Esto O sea Pero lo digo Totalmente en serio Eh Ya aparte Que la película No ha funcionado Y demás No, pero me parece Una falta Una falta de respeto Que hayas tenido Los cojones De meter Un cameo De Del Superman original Con la Supergirl original De El Superman De Nicolas Cage Con toda la coña Que eso conlleva De lo de Kevin and me Y demás Que hay un vídeo También en el canal Que podéis ver Esa historia Por ahí Os lo dejaré En la descripción O en las tarjetas Hayas tenido Los cojones De meter esos cameos Y no hayas tenido Los santos cojones Pero los santos cojones De no meter Ni un puñetero Cameo De la Ruberso Después De que la Ruberso Yo lo pensé Después de que la Ruberso Prácticamente Ha sido Ha sostenido Con todo el peso El fracaso De DC En todos los ámbitos Y ha seguido Ahí al pie del cañón Año tras año Es tan feo Es tan feo De que en esta película Se llama Flash A Flash Porque Por el cambio de crisis O sea No tenía nombre O sea Barry no tenía nombre De superhéroe Ha sido Gran casting En el crossover Que tienen En crisis Que cuando dijo Soy Flash Y dice Flash O lo que sea Aparte está Completamente O sea Que no es una cosa Me estoy inventando Que está confirmadísimo Pero ese camión Que ocurrió ahí el nombre Imagínate O sea Imagínate No no Sí Que sí que lo es No es canon Porque entonces Flash Ya ha viajado en el tiempo Con la Spearforce Pero No Puede ser incluso Puede ser Era el otro Que aparecía aquí No no Pero tú piensas una cosa Exactamente aparecía No tiene por qué Ser por la Spearforce Puede ser simplemente Que como Se estaban destruyendo Las tierras Y no sé qué Puede ser que hubiera un momento Pero está confirmado Seguro además De que De que obtienen su nombre De ahí Y que empiezan a llamarlo Flash Por eso Porque él dijo Mira me llamo Flash Que me lo ha dicho Un colega ¿Sabes? Por eso Sigue perdón Por interrumpir No no Que simplemente De verdad que me Creo que Hay otras cosas De la película Que yo podía Que puedo defender Y demás Pero de verdad Que me parece Una falta de respeto Al sector de la televisión De tu parte Que ha hecho Tanto por ti Tío Que es que al final Ha sido La única Que ha estado dando Semana tras semana Productos distintos Que ha servido arriesgando Que es la única Que tiene algo De consistencia A nivel De multiverso No como Este principal Ni un guiño Ni un este Nada Que no te estoy diciendo Fíjate No te estoy diciendo Ni que aparezcan Los actores Disfrazados Con los estes Con que hubiese salido El actor En uno de los multiversos Haciendo Barriendo Como sale Ando Muschetti Y Ando Muschetti Tiene dos cameos Igual Yo hubiese dicho Coño mira que guay Que guiño más bueno Y yo creo que Sinceramente Ese Es el único Cameo necesario Para esta película Los demás cameos Me sobran Son divertidos Me las soplas Pero yo con ese cameo Yo te lo juro Que hubiese dicho Mira Yo las cosas como son Si el cameo De Christopher No tuviera El Cegi que tiene Es bonito Es bonito Y es bonito Que esté con Supergirl Por cierto Ya se han anunciado En los comis Creo que Batman Superman Una saga que hay A Nicolas Cage Si bueno Me la sopla Que sale en portada No No hombre A ver Nicolas Cage Nunca la sopla A ver A ver Me la sopla mucho De verdad Es que El chiste Este de puta madre Porque es un chiste Es un cameo Que es un chiste Porque si no No mete a la puta araña De los cojones Además que un chiste Para friki Porque es un chiste Desde nicho cerrado Porque quien no dice Al coño a Nicolas Cage Pero quien sepa la historia Es un chiste Desde nicho cerrado Cerrado Bueno a ver Pero la imagen Pero Nicolas Cage Estuvo de acuerdo O sea Es otra cosa Si Nicolas te está de acuerdo ¿Por qué coño tengo Que comerme una imagen De Nicolas Cage Porque no sale él Porque no sale él Estaba haciendo Otros pelis Yo te lo juro Que al final Al final Lo que más me cabre Mientras más lo pienso Me gusta más la peli Y lo que más me cabre De la peli Son los cameos Porque los ves Totalmente innecesarios Y veo una cosa Que no cuenta la historia La historia cerraba bien Con Barry descubriendo Que el otro Barry Era Era malo No necesitaba Los cameos de fondo No lo necesitaba Me parecía una historia Muy inconclusiva Ya está Hubiese sido una película Normalita Y al final Por meter los cameos de mierda Lo vendes como si fuese Jesucristo García Pues te has comido una mierda Los cameos Mira Hay cameos que me han gustado Otros que no Pero tú no es necesario Álvaro Si el point no es que te guste o no No Los cameos nunca son necesarios Bueno no estoy de acuerdo Depende del contexto Los cameos que estamos viendo No son necesarios Porque no aportan nada Nada El cameo por ejemplo De Keaton Si aporta algo Pero porque esta es parte de la historia Pero me refiero A cameos Como si Es que Llamas cameos A Michael Keaton En realidad no es un cameo Es un protagonista de la película Exactamente Por eso digo Un cameo es Es un personaje de fondo Tal Y dice Mira estoy aquí De pronto Por la puta cara Que en realidad Ninguna película es necesaria ¿Sabes? Es un Un divertimento Algo atrayente Es un Como una especie de guiño A los fans A ver Esos cameos Hay un multiverso ¿No? Si Lo que nos gusta La nostalgia Es ese es el problema Pero es que somos nosotros Los que hemos pedido Ese tipo de cosas Porque con Marvel Cada vez que hay Un guiño Un cameo O cualquier cosa Chillamos como unas perras Pero tío Es que tú te entiendes Son las culpas nuestras Pero no Pero aparte Tú entiendes Que si yo por ejemplo Bueno tú entiendes Entendéis que si yo por ejemplo Voy a ver una película de Marvel Y Con los años que llevamos Que vuelvo al debate Que tuvimos hace unos Con los años que llevamos Con las películas de Marvel Yo Si los personajes de Marvel Que me han estado presentando Que eran todas las semilletas Que han tomado Y demás Me muestran un cambio de mierda A mí me parece que la película Va a ser una mierda Porque llevo Trece años O doce años Comiéndome películas de Marvel Series de Marvel Para que ahora solamente Me presento un personaje Y no utilices Todo el background que tiene Hijo de la gran puta Pues entonces a mí me da coraje Y entonces yo pienso Que esa película Es una puta mierda Que se están riendo de mí Mi puta cara Y eso es lo que pasa Con Quantumania Y eso es lo que está pasando Con esta Que te presentas 500 personajes Tienes todo el background Y metes 4 camiones de mierda Pues no tío Pues bueno Por lo menos Utilizaba a Batman Y a Supergirl Eso está de puta madre Que por cierto Vamos a hablar de algo posible Pero luego por ejemplo Hablando de Sé que soy muy reciente Pero volviendo al tema No 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 Lo haces bien Digo para retomar Después de pronto Veo bien Que cojamos el puta mamá De Superman Para después hablar Algo interesante Pero por ejemplo De Atman De Atman En Quantumania Le pasa eso Te promete que vas a una película Que va a ser Madre mía Multiversario Y te encuentras Con una decepción Y esto explica La decepción en taquilla Guardianes 3 No prometió nada Guardianes 3 prometió Que te iba a hacer llegar Lo cumple Guardianes 3 Te vendría la idea De que va a morir Y todo con eso También confirmaba Que era la última película De James Gunn Con los personajes Y que el grupo Se iba a resolver Y que se dio Por la parte grande ¿Sí o no? Sí Joder Yo me la he ido a ver dos veces O sea Ya dejo de hablar Perdón No, no, no Bien, bien Pero vamos a tomar Un poquillo ahora La parte positiva Lo que sea O sea Michael Keaton Y Sasha Calle O sea Magnífico O sea Lo que han hecho Sinceramente A mí Es que estoy muy de acuerdo Con todo lo que decís De Flash y tal Es verdad que yo me he reído Cosas como son O sea Eso sí No lo sé vosotros Pero esto Volviendo un poco a esto Los amigos de Barry Porreta Ese momento no está Hostia Te juro por la vida Me querías ahí El momento de tatuaje Me gustó Uno del amigo Era Andy Moschetti No sé si te viste cuenta No Sí El del sofá ¿El del sofá Era Andy Moschetti? No ¿No? Andy Moschetti Tiene un cameo luego Que es el momento En el que Ah, no es verdad El único El de Andy Moschetti El del perrito No, el del perrito No, creo que no Creo que no Bueno, el caso La parte esta Mira lo de Andy Ojalá lo quiten Por cierto Andy Moschetti Han dicho Que tiene un corte De cuatro horas Ya Es que esta película Es algo que es mucho más Ya lo venderán En The Flash No, no Él ha dicho Que 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 Sinceramente Que lo Que la película Que hemos visto Es lo mejor Que se puede ver Que lo de los cuatro horas Es que mejor No veamos Es otra cosa Si esta película Ha sido así Madre mía Dios Gracias al cielo Que la han cancelado Vaquer Joder Imagina que la buena Yo creo que vaquer Iba a estar bastante bien Tengo mi duda Yo creo que si A ver Lo de vaquer Es una pena Porque iba a hacer La Joguedo Que le hubiera cogido El punto al personaje Pero como sabe Que es un Come mierda Que bueno Creo que No va Que no me he enterado Yo no me he enterado Perdón O sea Bueno luego lo hablamos Luego lo hablamos Joe Wedon empezó a salir Un montón de mierda De todas las actrices Principalmente Que ha trabajado con él Ah Carpenter Cordelia Y el tío Era un tóxico Hijo de puta En los rodajes Y toda la parte Suya Que rodó De la liga De la justicia También Por lo visto Se encaró Con el reparto Con el cargador Ah sí Eso sí Eso sí lo sé Y Ben Affle Andy Mosquete Solamente tiene el cambio Ese que te has dicho Claro claro A mí me extrañaba Perdón No me sonaba En lo de los compañeros No me sonaba Pues si es así Joe Wedon Pues que te jodan Joe Wedon Así de claro O sea No tiene más Es que no lo sabía Yo me he enterado De que había tenido problemas Con Ben Affle Pero en plan Ben Affle teniendo la razón En plan De qué coño va ¿Sabes? Pero yo creía que era Porque Ben Affle Apoyaba a Zack Snyder Y punto Nada más ¿Sabes? Que era un problema En plan de desarrollo Pero nada No, no, no Por lo visto eso Y de hecho Poco después de que se estrenaran Él sabía que iba a salir Un montón de mierda Sobre todos los problemas Que ha tenido Bueno, problemas Que los creaba Y luego estrenaron Y luego estrenó una serie En HBO Que se llamaba The Nevers Que era una También con superpoderes Tipo X-Men Y ni la promoción De hecho No se sabe casi nada De Joe Wedon De hace bastante tiempo Y creo que Hace poco salió algo De que estaba desarrollando Algún proyecto Pero no Y es una pena Hasta que se calme la agua Claro Pero es que ya Lleva dos años Así o más Y es una pena Porque a mí Me encanta Buffy Me encanta Firefly y Serenity Me encantan Muchísimas las cosas Que ha hecho Y me jode mucho Y luego el tío Escribiendo el cómic Los Tony Shin X-Men Que a mí me gustan mucho Y demás Y luego el resultado Es mierda Pero bueno Aquí volvemos al tema De simple Se puede separar Las personas De la obra Y tal Hombre Sobre todo Porque la obra No es solo Joe Wedon Son todos los actores Que han puesto Todo su sudor Y tal Son El del cámara Y todo este rollo Pero Pero vamos Que por mí Que no le den más proyectos Es el gripolle Y punto Sí, claro Si ha hecho todo eso Que ha hecho Porque las cosas Es que son Presuntamente Supongo Porque es presuntamente No creo que haya Ahora mismo Un cuestionar Si no sería Bastante sonar Que le jodan Se ha confirmado Que sí Que era así De hecho Salió eso Karima Carpenter Hablando de Cómo le hizo Un bullying Impresionante Sobre todo En la época En la que estaba embarazada Cuando trabajaba en Ángel Y luego han salido Muchísimas las otras Diciendo que Es verdad Yo había oído Algo por el estilo Joder Mira Mira que había Hay cosas que Mira que no lo sabía Pero hay cosas que me suenan Pero volviendo al tema En plan de Flash Que Por dónde O sea Por dónde vamos Juan Luis Tú eres Hombre Yo creo que le hemos dado Ya un buen repaso Prácticamente todo Hemos hablado del argumento Bueno No nos hemos metido Con los actores Hemos hablado de eso De que Michael Quinto Lo hace muy bien De que se ha sacado Y está muy bien Pero para mí Desaprovechar Es decir Cuando ella está presente E interactúa con los personajes Muy bien La secuencia de acción Algunas funcionan Y otras no Pero por ejemplo Yo hay algo Que yo estaba viendo Esta película Y llevaba solo la mitad Y pienso A quien le caiga Erramiles Esta película tiene que ser Una agonía Porque no tiene Un Erramiles Tiene dos Erramiles Y pasarísimos De rosca los dos Hasta la estratosfera De manera que Si te vas a su rollo Guay Pero si no Yo creo que tienes que pasar Muy mal rato Viendo esta película A mí me queda más Erramiles No sé No lo aguanto como actor Y no voy a ver la película La me meto Ya Pero a lo mejor hay gente Que le cae Erramiles Con una patada en las narices Y luego le gusta El personaje de Flash Y ya se lo ha tragado En la Liga de la Justicia Lo que sea En la Liga de la Justicia Está más contenido Aquí no Aquí es El show de Erramiles Y es el club de la comedia De manera que Hablando de actores Ben Affleck Esta película Creo que ha sido la primera Que he dicho El coño es Batman ¿Sabes? O sea en plan Pero reafirmándome Este tío es Batman O sea me refiero Me gusta mucho como Batman Me parece un Batman cojonudo Pero en esta La escena La escena que tiene de persecución Es como Joder Que se haya cancelado realmente Porque el proyecto era De que Ben Affleck Fuera el director De la película de Batman De su propia película Y todo el rollo Era como Me hubiera gustado ver Más esto Que Batman El rollo Liga de la Justicia ¿Sabes? En plan que fuera más de Voy a por los malos Voy a por la calle Lo de planear Que llevamos muchísimo Yo no sé vosotros Pero llevo yo mucho tiempo Sin ver un planeo tan bonito De Batman Sinceramente ¿Sabes? Porque El de Robert Pattinson Está muy bien Pero utiliza la cosa esta El traje de vuelo Pero no utiliza Y en esta película Nos dan dos planeos Que es el de Michael Keaton Y el Encima de una forma muy épica Con una frase muy guay En plan de Yo no necesito paracaídas No y no solo Muschietti ha tenido detalles Muy chulos Con el Batman de Michael Keaton Porque por ejemplo En el exterior La mansión no es la misma Que la de la película De Tim Burton De hecho en Batman Returns En Batman Vuelve Hay un plano En el que cuando Ese plano icónico Que está Batman ahí Apesalumbrado Y ve la bat señal Que va reflejándose Y aparece detrás De la pared Esa mansión no es la misma Pero en el interior Las zonas que si salen La de la armadura La cocina Si es la misma Que en aquellas películas Y luego hay otros detalles Muy chulos Porque en la bat cueva Aunque se ve que lo han modernizado Ese ordenador sigue siendo el mismo Que el de las películas de Tim Burton Es decir Son detalles muy chulos Y esa escena que dice Álvaro La dice Y tú no llevas paracaídas Y cuando se cae A funalo Se cae de cabeza Se ve como el budget Se pone como si fuera La bat señal en la luna Que es igual que el plano De la primera película De Tim Burton Cuando se ve el budget Se queda parado en la luna Y va a hacer el picado Esa escena es una maravilla Esa escena es una maravilla Sobre todo De ver en primer plano A Batman planeando Y tal Es que el planeo de Batman Me gusta mucho Uy Todo lo de Michael Keaton Y Batman está muy bien Y esa escena ya lo digo Las escenas de acción Algunas no le hacen justicia Pero ya está muy guay Ojalá siga Porque yo creo que promete Y coño También me gustó ver Aunque yo creo que ni estaba ahí Porque hay tanto digital Era Michael Shannon De Zod otra vez Después de que Comedieran las perrerías Creo que era digital Creo que hubo algo De que La cara de Zod O algo así No sé De hecho posiblemente Le harían captura de movimiento A la cara Y se le han puesto Al muñeco Bueno Porque es que eso También se notaba Que era Es que tiene huevos Que ese CGI Sea tan cutre Cuando el CGI Del hombre de acero Que hace 10 años Se ve a día de hoy Muchísimo mejor También es verdad Que a lo mejor Zack Snyder Pues mima más esas cosas Pero Es que el CGI De la película Es muy malo Es muy malo Es que no puedes Permitirte una película De 200 millones de dólares Tengas Porque Estábamos hablando Independientemente De Como haya funcionado O haya dejado de funcionar Mira Pero te digo una cosa Juanlu Quantumania Quantumania Tiene unos efectos digitales Para recrear un mundo entero El reino cuántico Funciona muy bien Muy bien Te queréis que sea el mundo real Una cosa Yo puedo entender Que si mete a Superman De Christopher Lee Christopher Lee Gran vampiro Y mejor Sharmu Christopher Lee Christopher Lee Tengo la manzana en la boca Y la polla también Puta No comas Cabrón Fijalo que coma Si mete a Superman El CGI No será perfecto Lo puedo entender ¿Vale? Puedo entender que si hay personajes Que no te han dado tu imagen El CGI no sea perfecto Yo no lo entiendo Déjame un segundo Ahora después yo Puedo entenderlo Ahora no puedo entender Que tengan la poca vergüenza De tener a Maribel Verdú De tener a las todas de la película Y en la Speed Force Se vean que parece eso Que estoy jugando A la insomnia De la peli 2 Ahí Ya estamos faltando el respeto A la insomnia No tío Pero ahí Ahí está el puto problema Que ha cogido Actores Que podían haber Recreado Que podían haber Cogido perfectamente Sin que te hubiesen Renderizado Y ha cogido Con todo tu pollo Y ha dicho No hombre Lo voy a hacer entreter Pues no más que la película Cueste 200 millones Han trabajado 20 empresas distintas De efectos especiales En la película 20 empresas distintas Tío ¿A quién le echan la culpa? A que no tienen vergüenza ninguna De que Hay que hacer Una forma Un este De que los efectos especiales En cine Estén controlados Y tengan una persona Que digan Tío Si los efectos especiales No pasan un corte No se estén en la puta peli Porque no puede ser Coger Y ponerte efectos especiales De mierda Que es que Los bebés del principio Parecen los Los primos hermanos De Renegme De la amanecer De Crepúsculo Es verdad Y sobrino primo De la máscara 2 Yo lo pensé también Del niño de la máscara 2 Que parece Que eso es Lo más pelunante Que yo he visto en mi vida Cojones Sí Por razón Tío No puede ser Que he visto He visto bebés más realistas En el God of War Tío Tío Tengo que decir una cosa Nada más Por el comentario Yo creo que no tienes Ni perdón Ni con lo de Christopher Riz Porque hoy en día Y No he dicho que tenga Perdón He dicho que lo puedo comprender No, no, ya Ni comprender Digo, ¿vale? O sea, disculpa Si me he interpretado Pero ni comprender Habiendo estado ¿Cómo se llamaba? El La recreación Que hicieron Del Fallecido ¿Cómo se llamaba? El comandante De Star Wars Es que no me acuerdo el nombre Peter Cousy Peter Cousy Habiendo eso Habiendo la princesa Leia Habiendo tantas cosas Hoy en día Porque las hay De gente Que no está con nosotros Y de que de alguna manera Se le ha hecho un homenaje En el cine De esa manera Que es increíble El CGI Increíble Y hay Suficiente Pero suficiente Materia Como para recrear A Christopher Riz Ya te lo digo ya ¿Sabes? Que lo metan en el ordenador De invasión secreta A ver que tal Que rule eso Para hacerlo tan mal Y aparte La actriz de Supergirl La tienes Tío Vale que ha envejecido Cojones Pero que anda Que no ha habido Glock out Polla Mira la película De la irlandés Cojones Que No voy Ya no sé eso Que en la Terminator Destino Oscuro Le pusieron la cara De Edward Fullon A John Connor Pequeño Y Edward Fullon Lo ve ahora el pobre Y parece que está Pidiendo en la calle Realmente No puede hacer De manera que aquí Yo creo que Para definir En plan de CGI Ya Hay técnicas Tienen que hacerlo Lo que pasa Que no puede tener A cinco superestrellas Y tener un buen CGI Bueno No sé No sé No he visto Fan Furious Lo siento Ya pongo Bueno la vida Tiene un CGI De cojones ¿Qué pasa? Un presupuesto Enorme Claro El caso Yo creo que Ya está un poco Yo creo que Le hemos dado Una voltecita Yo No en plan Que la peli Es divertida Igualmente Por mucho que Hemos rajado Y todo el rollo Porque hemos rajado Más Pero yo creo Que aquí A otras personas A dos le ha gustado La peli No Yo lo digo Que me parece Una película entretenida Que pasa un buen rato Que lo pasa bien Pero que me decepcionó Yo creía que iba a ser Una despedida En condiciones De todas las etapas Estas que hemos tenido Y ni es la despedida Ni es memorable Así es Y oye A mí me encantó Ver a Josh Clooney Al final Que dijeron Toma El Batman Si has visto esto Es porque has visto la película Y si no has visto esto Y te ha traído Tanto spoiler Es que Jumío No que sé Tú lo has querido Pero vete a verla O sea Sinceramente Venla porque está chula Espérate a que salga Espérate a que tal Disfruta de todos los cameos que hay Porque hay el cameo de Josh Clooney Lo siento Pero vuelve el Batman con pezonera Me parece de puta madre Y listo Así de simple A mí Una película de seis No esperéis más Pero está Pero vaya divertido Y ya está Totalmente Que es lo importante Bueno Juan Lo despides el programa Creo que lo despides tú Pues nada Yo creo que Le hemos dado un buen repasito A Flash Me ha hablado de lo que no funciona De lo que no funciona Y a pesar de esto Yo lo digo Me da pena Que no haya funcionado Me da pena Porque Hay gente Que se va a alegrar Que no debería alegrarse Por esas cosas Y por otra Pues yo que sé Que yo sigo siendo muy fan De tanto de los cómics De DC Ahí tengo una puta colección entera Como de muchas De las películas Y de hecho Yo miro ahí la estantería Tengo prácticamente todo Hasta que no me gustaba En ese momento La tengo ahí Flau parece una buena O sea Es que yo sinceramente Me parece muchísimo mejor Que otras películas de DC O sea Tela eh Sí Pero es que DC ha hecho Me parece de las mejores Que tiene Cuidado Bueno De las mejores que tiene De este universo Que han creado Que coste En DC 84 O su puta madre O aves de presa Mira aves de presa Pues a mí me gusta Aves de presa No te voy a engañar Vaya Aves de presa Me parece entretenido También Pero es otra película Que se nota Que está hecha reta Que también Metieron resus Con un tubo Y tiene cosas Que están bien Pero otras mal Pero aún así No sabía yo Yo a Flau no la pondría No lo peor que es 80C Ni de coña No, no Flau no es lo peor Y ni de coña Y ya Batman de Michael Keaton Lo pone en un buen lugar Que coste Totalmente O sea Mejor que Yo lo primero Yo creo que es mejor Que la de Joe Whedon De la Liga de Justicia Así de simple La de que está En la idea Es que me parece Mucho más redonda Por eso no tal Pero me parece Muchísimo mejor No, y a mí El hombre de acero En general me gusta mucho Batman contra Superman Y demás Y Wonder Woman 1 Me gusta Superman Pero DC sigue dando Pero DC sigue dando Y a ver si Jace Gunn viene Y pone las cosas En orden Porque a mí me gustaría Coger y que se estrenaran Tres películas de DC Y que le pasaran la mano Por la cara a la tema Yo creo que Pero todavía no se va a dar Eso Ya, pero de hacerlo Tienes que empezar Con un perfil bajo No puedes empezar Con un perfil bajo Tienes que empezar Con un perfil 150 100 Y con el perfil bajo Yo entiendo Que eso por una película Superman Puede ser un palo Pero es que Estoy de acuerdo Habría que empezar Con el perfil bajo Pero bueno, ya está Yo las cosas como son Si queréis disfrutar De películas de DC Ir a la antigua O veros las películas De animación de DC Que son Lo mejor De serie No de serie No de película De superhéroes Que hay hoy en día Se caga en todo Marvel Se caga en todo Lo que ha habido Perfecta Preciosa Tanto las de Batman Como las de Superman La Liga de la Justicia Constantine Son muy buenas Todas Bueno, no nos alarguemos más Que Como ya hemos dicho Hemos hecho un buen repaso De la película Ya seguiremos informando Como se hunde en taquilla Porque yo creo que encima Vaya peor la cosa Y ya está Nos despedimos Este especial de Ni idea de cine De Flash Y nos veremos Dentro de poquito Para seguir Hablando sin tener Ni puta idea De lo que estamos diciendo